La magia es mi especialidad Bienvenidos al nuevo Muy Muy Lejano Ah no, esto no era parte del trato Pobre grito ingenuo, todo ha cambiado, ahora yo soy el resto Este cerdito quiere irse a casa Sus amigos no lo conocen En mi vida te había visto, soy yo, Sueca ¡Auxilio, me quieres secuestrar a este ogro desgraciado! Su verdadero amor no lo soporta Fiona, que felicidad encontrarte ¿De dónde salió ese sujeto? Y sus problemas Siguen aumentando Gato Aliméntame, si puedes The Dreamworks Animation Si le da el beso del verdadero amor a Fiora al alba, será el fin del imperio ¡Atrópenlo! Este verano Atacaremos esta noche Bienvenido a la resistencia No sabía que podíamos hacer eso Prepárate para el capítulo final ¡A el bruja! Y agárrate Para la mejor aventura de Shrek ¡Burro y gato al rescate! ¡Burro! Grandioso The Dreamworks Shrek para siempre En 3D Oye Burro Me presta tu lengua ¿Y qué? Ni los sueñes Sí ¿Cómo no? Ni me hagas tus ojitos, ¿eh? No me vas a convencer Está bien ¡Burro y gato! ¡Burro y gato!